... Vialidad Nacional informa que se ha restablecido la circulación en Ruta Nacional 7 a la altura de la laguna La Picaza. Dicha laguna se habría desbordado a causa de las copiosas lluvias que sufre la zona. Los camiones que quedaron varados hace algunas noches ya están comenzando a circular gracias a los trabajos realizados por bomberos y personal de vialidad. El fin de este informe es llevar tranquilidad a familiares y seres queridos de los camioneros afectados por las inclemencias del tiempo. Informo, LV16, Radio Río Cuarto. LV16, Radio Río Cuarto. ¿Qué pasa, gordo? Estoy preocupado, compadre. Esta es la segunda vez que viene la Mirta a buscarlo a Loquillo y me preocupa. Pero... Ya que estamos con los instrumentos, los camioneros, así hacemos un homenaje al compadre Loquillo. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gordo? ¡Gordo. LV16, Radio Río Cuarto. ¡Es que ha dado gate pues esté ahí, ¿qué pasa, gordo? Avanzando por la ruta noche y día Sobre ruedas el progreso viene y va Con su carga de esperanza y lejanín Los amigos del volante llevará Solitarios del camino y adelante Manejando con cariño su camión Meditando con su hogar al día distante Te recuerda con nostalgia el corazón Los camioneros son carreteros Llegan al puerto, llegan al fin Almas viajeras de la Argentina Cual golondrina hay que partir Los camioneros son los ruteros De tierra adentro se ven pasar Borres inobles como el acero Los camioneros vienen y van Los camioneros son carreteros Llegan al puerto, llegan al fin Almas viajeras de la Argentina Cuando golondrinas han de partir Los camioneros son los ruteros De tierra adentro se ven pasar Fuertes y nobles como el acero Los camioneros vienen y van Los camioneros vienen y van Los camioneros son los ruteros Así pasaban los participantes Número 5 en el rubro pareja de baile Tradicional de la sede Esperanza Provincia de Santa Fe